Hay mucha gente indignada por las declaraciones que dio el director del COE, Juan Manuel Méndez, en sus redes sociales, cuando le pide permiso a la población para ausentarse el día del sábado, día donde estaba previsto que viniera el fenómeno atmosférico, porque tenía una boda de su hijo. Y él le da una serie de explicaciones ahí de que son momentos irrepetibles, que todos los años que él ha tenido trabajando, que ha tenido que estar faltando en esos momentos. Y le pide permiso a la población. Nosotros tenemos información de que el permiso primero se lo pidió al presidente de la República. Claro. Información que nos llega desde dentro de personas que trabajan en el COE y que tuvieron acceso a esa información. Él le pidió el permiso al presidente de la República y es lo que tiene más sentido. Él es un empleado del presidente de la República y si tiene que pedir un permiso, es al presidente. El presidente de la República le dijo que estaba bien, pero esto no es todo. Pero de por sí yo no creo que tenga que pedir permiso. Yo entiendo que tú lo dices por razón ética, por la razón de que venía un fenómeno y había que decirse. Él tenía la boda de su hijo, no quería faltar y fue y le pidió permiso a su jefe. Pero hay más cosas. El problema es que la sugerencia de que hiciera un video, la sugerencia de que hiciera un video pidiéndole permiso a la población, viene de parte de uno de los asesores del presidente de la República. Es decir, del presidente de la República. O sea, el presidente le dijo, hazte ese videíto, como una suerte de, ¿verdad? Como una suerte, vamos a ver, como una suerte de lavarse las manos al presidente. Quizá. Es lo que yo entiendo. De lavarse las manos o de, porque, ¿sabe que el video salió de un tono? Déjame terminar, déjame terminar, porque quiero, porque de verdad, increíble esto. Miren, él hace su video y luego viene una serie de personas respondiéndoles al video. Por ejemplo, aquí yo tengo una señorita que se llama Karina Alarcón. Tú me dices que ella es una comunicadora que trabaja para el gobierno, ¿no? Karina Alarcón. Le dice, vaya, vaya, la familia ante todo. La familia ante todo. Luego viene Raquel Arbaje, la primera dama. Le dice, pero es lo justo. La familia no se negocia. Y esos momentos únicos e irrepetibles quedan en el alma de todos. General, hay una tropa y equipos atentos. Usa su palabra insignia, ¿no? Atentos. Gracias por servirnos a todos con pasión, bendiciones y felicidades. O sea, que hay como una narrativa instalada. Claro, esto comprueba que todo tiene sentido y que nuestra fuente, evidentemente, tiene toda la razón. Viene una línea de, o sea, él pidió permiso a su jefe y su jefe les recomendó, ok, muy bien, pero date un videíto. También esto nos da a entender otra cosa. El presidente, es decir, el gobierno, no sabía lo que iba a pasar. Mario dice que posiblemente no hayan advertido a la población del peligro eminente que venía a la República Dominicana y que por un asunto para aprovechar... No, de manejar recursos. De manejar recursos de formas... Lo cual lo que dice Mario no es descabellado. No, no es descabellado. Para nada. Pero yo lo que digo es que esta gente no estaban atentas, ni sabían del peligro eminente que iba a pasar aquí. Parte de la negligencia de un gobierno. Pero eso es peor. Es peor lo que digo. Es peor lo que tú te dices porque yo prefiero, de esos dos demonios, prefiero atenerme y aceptar el demonio que dice Mario porque por lo menos hay cierta, hay astucia de alguna manera. Mira, yo creo que el general Juan Manuel Méndez, conchole, no tenía, de verdad, o sea, obviando un poco eso que tú dices, no tenía que estar grabando ningún video, nada. Para hacerse gracioso. Porque él definitivamente, él hace buen trabajo. ¿Qué hace ese gracioso de qué? Si fue que lo ordenaron hacer ese video. Lo ordenaron. Pero eso, lo que hace es desacreditarlo más porque lo usó. Bueno, pero él quiere ir a la boda de su hijo. Y la condición que le ponen desde el gobierno es bueno, ok, vaya, pero grabe un video ahí. No, pero es una... Y fíjale permiso a la población. Diablo, pero cayó en un gancho el general porque ahora que está desacreditado es innecesariamente. Él a lo mejor ingenuamente pensó que no iban a pasar esas tragedias que están pasando. Dice, bueno, yo hago esto, me salgo el gracioso, la cosa sigue funcionando, yo vuelvo y no ha pasado nada. Si le hubiese hecho lo que tú dices, de que va sin avisarlo, que él podía haberlo hecho. O sea, no trasciende y él no se gana la mala voluntad. No trasciende. Entonces, él ahora ha tenido un revés en cuanto a su reputacionalmente, porque él siempre había sido aplaudido. Es el primero, después de 20 años de trabajo. Sí, pero que él cayó en ese gancho por estar queriéndose con García de Magia. No recuerda que en el 2020 a él lo ascendieron a mayor general, que no era. El gobierno de Daniel Medina antes de irse. Lo asciende y lo ponen en honrosa condición de retiro, como dicen. Honrosa condición de retiro. Lo asciende y lo ponen en retiro. Porque se supone que lo van a cambiar. Yo creo que no lo pidió el retiro. No, él le había dicho que no, no, él lo que había dicho como quería salir del COE. Después se arrepintió, entonces, la narrativa de que más o menos no que lo iban a quitar, sino que él estaba cediendo. Desde que los binaderos ratifican el cargo, él lo acepta inmediatamente y dice que se va a quedar honoríficamente, que no va a cobrar. Que solamente iba a recibir el dinero de su pensión. Y luego se arrepintió y dijo, déjeme Michelito, que me hace falta. Algo válido. Lo que digo con esto es que puede ser, como dice Maracayo, o sea, no... Como digo yo, no, Maracayo. Como la fuente de Maracayo, de que fuera una línea estratégica para comunicacionalmente sacar el provecho o desligarse quizás de alguna manera el presidente en caso de que pasara lo que pasó. Pero yo sostengo que el general ahí cayó un gancho en caso de... Y el gancho en el que cayó no fue por ingenuidad. No fue por ingenuidad, sino por su actitud del congraciarse con el presidente Luis Abinader. Recuerden ustedes que como él estuvo todo el tiempo dirigiendo la institución en los periodos del gobierno del PLD, y el presidente Abinader vino como la antítesis del PLD, del gobierno del PLD, lo ascienden y lo ponen en retiro el pensión que se iba. Cuando le da la oportunidad de quedarse, la forma de congraciarse inclusive era convertirse en un activista político. Dijo, no, y aquí yo voy a ser política y yo apoyo al presidente y que se realiza. Adelante, fue uno de los primeros que dijo él, y eso es una forma de congraciarse con Luis, quizás para que lo dejen en el cargo. Porque él dice que se quiere ir, pero que... Y como para ser cónsulo con eso se hubiese ido, porque ya está pensionado como mayor general. Pero para que, entonces, el hecho de que él diga que quiere apoyar políticamente, que va a seguir trabajando políticamente, no es que se cree, es que quiere ascender, dirigir otra institución. Sí, pero eso es lo que tiene que ver ahora con el video. No, lo que digo con eso es... Dice que quería congraciarse con el presidente. Claro, eso es una tesitura cónsula con lo que hizo en ese entonces, de convertirse ahora político, de apoyar la reelección. Al querer congraciarse con el presidente, al querer, entonces, viene con lo del video. Entonces, ahí me pareciera... No, que cayó en el gancho por eso, Marcayo. Que obedeció la orden del presidente de que hiciera el video. Bueno. La orden no, la sugerencia, porque eso es una sugerencia comunicacional. Él puede haber dicho que no, o hacerlo de otra manera. Inclusive yo... Bueno, no le dan el permiso para dar la boda, entonces. Iniciativa de él. No le dan el permiso al presidente, ¿verdad? Y hacer el video pudo haber sido una iniciativa de él, y no una sugerencia de los asesores. O que los asesores le dijeran, hazte un comunicado, que tú vas a hacer un permiso. No, yo voy a hacer un video. Lo digo para que tú veas el tema de él querer congraciarse, y por eso cae en ese gancho. Iniciativa de él o no, el video fue aprobado por presidencia. Porque no iba a ser él, él no iba a hacer ese video sin que la presidencia tuviera información. Señor, estamos hablando de un empleado, del presidente de la república, que hace un video sin conocimiento de su jefe para decirle que él no va a trabajar ese día, para decirle a la población. Eso no tiene sentido, Mario. Por alguna razón. Su jefe tuvo que haber estado enterado. La fuente me dice que fue directamente una recomendación de los asesores del presidente. Pudo haber también sido una, como tú dices, una iniciativa que presentó el propio Méndez. Ah, bueno, yo puedo hacer este video. Pero el final es que la aprobación vino de presidencia. Y esto lo demuestra. O sea, la reacción de Raquel Peña, inmediatamente... De Raquel Arbaje. De Raquel Arbaje, la primera dama, inmediatamente se publica el video. Lo demuestra. Demuestra la estrategia. Bueno, a mí, yo, sea lo que tú dices, o que tenga también algo de la consideración de Mario, me parece que es un despropósito total para la figura, para la obra que ha construido el general Méndez. Yo creo que lo más probable que te pase cuando estás tan cerca del presidente es que te vayas en las patas de los caballos. Y de los caballos, yo digo, porque él tiende a sacrificar a sus funcionarios. Recuerden lo que hizo la Contraloría General. ¿Recuerdan eso? Que publicó unas auditorías y ese tipo de cosas y calentó a más de medio gobierno. Calentó a muchísimos funcionarios que tuvieron que explicar cosas. Y eso fue un truco mediático para que vean que el gobierno y que el presidente, sobre todo, no tiene medias tintas y que no tiene funcionarios preferidos. Y fue un ardil para subir y para mantener su imagen alta, sobre todo ante la población que cree que él está haciendo un gran trabajo y que es un presidente que está por encima de su partido. Que su partido hace una cosa y él hace otra. Y él es impoluto y de alguna forma es como Balaguer, que la corrupción y los malhechos se detienen en la puerta de su despacho. A mí me parece que así es que está actuando el presidente Luis Abinader y es un graso error por parte del general Juan Manuel Méndez que hoy está cosechando por primera vez críticas muy negativas. Y yo lo entiendo. O sea, a nivel de la acción, ya yo voy con la acción. No está mal. Eso estaba planificado hace mucho tiempo. Además, tampoco tengo moral. Yo ese mismo día tenía un compromiso familiar desde hace meses pautado. Y yo tuve que ir con todo y la lluvia y ese tipo de cosas. O sea, yo entiendo al general. Por lo tanto, no tiene que estar explicando eso. Y si él dirige una institución que funciona bien, o por él no tiene que estar ahí para que funcione bien. O sea, eso no tiene ni siquiera que explicarlo porque eso es algo personal. Pero ahí es donde yo me incomodo con los asesores del presidente que de ser verdad de esto, que le ponen eso al presidente para que exponga a este señor. Porque, vamos, es lo que tú dices. Si no existe el video, él va donde su jefe le dice, señor presidente, tengo la boda de mi hijo, que hoy es sábado. Usted sabe que ese departamento del COE funciona solo. Y el presidente dice, no, dale para allá, no se preocupe. Él va a su boda y está trabajando con su celular y está pendiente y está dando órdenes. Y nadie se entera de esa vaina y no ha pasado nada. ¿Entiendes? Pero, coño, al sugerirle, no, haga un video y pídale permiso a la población para... Lo jodió, men. Jodió al pobre hombre. Ahora, y muestra de esto es... Porque vamos a suponer, si es iniciativa de él, sin pedir el permiso al presidente, y dice el video, yo me voy a sentar porque voy a estar... Y pasa lo que pasó. El presidente tiene que destituirlo. Tiene que destituirlo. Pero no lo va a hacer porque sería el colmo, ¿verdad? No, no, no lo puede hacer. Sería el colmo. No lo puede hacer y más en una... Ahí lo vemos sentado en la mesa de emergencia con el presidente y que no le puede llamar la atención porque sí fue el mismo que le dijo que... Claro, y en una mesa de contingencia, una reunión que debió darse por lo menos el miércoles o el jueves de la semana pasada, que se da el día de, el día después del desastre. Llama feriado, el día después. O sea, lamentablemente han arrastrado al general Juan Manuel Méndez a toda esta anomia, a toda esta mediocridad, a toda esta falta de previsión con la que actúa este gobierno. Bueno, qué pena, qué pena que sufra de esa manera el primer revés el general Juan Manuel Méndez.